Y bueno, esta noche me da mucho gusto saludar al maestro David Torres Páramo, candidato a diputado federal por redes sociales progresistas en el Distrito 7 en Zacapú. Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, Berenice, ¿cómo estamos? Pues ya arrancaron las campañas electorales y bueno, yo creo que un desafío para todos. Sí, sí, en verdad es un desafío. Sabemos que vamos contra grandes contrincantes, pero no nos achicopalamos. Vamos con un paso firme. Y bueno, es algo que dice un progreso diferente, algo diferente que necesita la gente, porque se ha visto, como dice, sí son grandes, pero ya son, podría decirse que cartuchos quemados, como lo dicen las diferentes personas en las redes sociales. Sí, sin querer minimizar, sabemos que han caminado. Nosotros decimos son unas sábanas muy miadas y creo que en eso redes sociales se ha ido caracterizando. Lanzamos candidaturas nuevas para, entre comillas, pero ya estamos caminados. Creemos que no solamente desde la casa debemos estar haciendo la crítica, sino pelear arriba en la arena donde de verdad se ve la gente con decisión y con opinión. ¿Qué ha visto en su distrito, qué ha ido a caminar, acerca con las personas? ¿Cuál es su estrategia en este caso, en este proceso electoral? Estamos empezando a generar la estrategia de campaña. En estos momentos no hemos empezado a caminar por las calles de Zacapu, de Purépero, de Chilchota, y de todos los municipios que comprenden el distrito, pero hemos estado ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No podemos arriesgar a la gente, primero, ni nosotros a contagiarnos, mientras no tengamos la seguridad de salir y hacer convocatoria masiva, sino vamos a utilizar la estrategia de llegar a la gente con otras formas diferentes. ¿Cuáles son medios, las redes sociales que nos facilitarían el estar en contacto con los municipios? También utilizar los medios gráficos, que es lo que nos estaría acercando con la ciudadanía. ¿Algún, bueno, todo cuando iniciaron sus campañas fueron de manera simbólica de igual manera, o también incluyeron algún mitin o algún relacionado a...? No, no, porque nos están pidiendo que no salgamos, la autoridad. Y si nosotros nos vamos a invitar a la gente a salir, creo que estamos cayendo en contradicciones. Creemos que debemos de... Aquí se había rumorado antes, y creo que esa es la tónica de todos estos trabajos, tú, Veré, en decir, vamos a generar estrategias diferentes, y no las estamos viendo. La verdad, estamos viendo lo mismo cada tres años, y que hoy queremos nosotros, como redes sociales progresistas, implementar algo diferente. En esta pandemia no podemos arriesgar a la ciudadanía. Debemos de cuidar nuestro trabajo proselitista, pero también debemos de cuidar a la ciudadanía. No sé si yo en algún momento salga y me contagie, y voy a arriesgar a un ciudadano, no podemos hacerlo. Aunque tenemos las medidas preventivas, pero no podemos estar en este momento arriesgando la salud de los demás conciudadanos. Y bueno, dice que usted ya ha participado anteriormente en algún proceso electoral. Sí, hemos estado, pues caminamos con un partido que fundamos también, como fue Nueva Alianza, pero no jamás fue protagonista nuestro trabajo. Fue de tierra, fue hacer un trabajo que nos gustaba hacer, el trabajo electoral, invitando a la ciudadanía. Creo que somos gente que podemos ir generando el cambio, y lo hemos generado desde las trincheras, desde abajo. Hoy se debe de dar oportunidad a la gente que no se les ha dado la voz. Y creo que eso es lo que aporta redes sociales progresistas, a gente que no se les ha permitido la voz. Uno que otro ciudadano que participó en la política se ha integrado, pero ya se había alejado. Y hoy regresan a ver si todavía tienen fuero. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que predomina en redes sociales progresistas? O sea, llámese la unión, la equidad de género, ¿qué me podría decir? Nosotros estamos propiciando, como lo dicta la ley, yo creo que la norma nos es muy clara, equidad de género. Y no porque lo diga la norma. Es una iniciativa de redes sociales progresistas, darle mayor prioridad a la equidad de género. Y si es posible, que salga a participar la mujer. Creo que hemos priorizado eso. Que la mujer salga a participar más en la vida política. Nos ha costado mucho trabajo. Las mujeres no quieren salir. No sé si sea por el yugo que tienen en su casa, no sé si porque no se sientan todavía con los ánimos fuertes para salir a participar en la vida política. Una. Y también hemos propiciado más en redes sociales progresistas la juventud. Jóvenes, así como tú, Mere, así hemos estado buscando. Gente que participe sin dejar de lado la experiencia como tu servidor. Vamos en una, casi en un 50% de experiencia y juventud. Y eso nos permitirá tener asegurado el futuro en redes sociales progresistas. Y, bueno, dejar a los jóvenes que participen en este momento. Sí, porque como muchas veces, como jóvenes, decimos, ay, viene un proceso electoral, qué hueva, viene un proceso de decir, no conozco a los candidatos, no me interesa. Entonces, redes sociales progresistas es lo que ofrece, la inclusión de los mismos jóvenes para que participen en este proceso electoral. Y como usted lo dice, la experiencia, porque muchas veces tenemos miedo de decir, la voy a regar, no está bien. Pero también hay muchos personajes que dicen, ay, mi experiencia vale mucho más que tu juventud. Claro, no dejamos de lado la experiencia, pero sin embargo, priorizamos la juventud. Lo vuelvo a repetir. Tenemos planillas completamente integradas por jóvenes, mayoritariamente. Sí, que nos ha permitido, por lo menos, no solamente cumplir con la cuota de jóvenes, sino rebasar este. Tenemos en el Estado la propuesta mayoritaria de mujeres en la participación. Y esto, yo creo que deja mucho que decir de los otros partidos, que no hemos visto esa participación. No sé si la vayan a sacar, desconozco, pero en redes sociales progresistas lo hemos propiciado y lo hemos llevado a la práctica. Los jóvenes primero, con la experiencia de los que estamos en este camino ya han dado, a irlos acompañando. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿qué me podría decir usted? Como, pues, como David Torres, o sea, ¿cómo se siente seguro usted en su municipio y qué puede proyectar para los mismos ciudadanos? No, no nos sentimos seguros. La verdad, este, me gustaría caminar sin ningún problema por los municipios. Pero ya ir a pasear a Chilchota después de las 7 de la tarde es muy difícil, ¿eh? Meterme a Tangancícuaro a las 8 de la noche, como antes lo podíamos hacer, ya tendría que arriesgarme el pellejo. Creo que la seguridad allí hace falta. Ir a dar la vuelta a Tangancícuaro, salir a Charapan y luego a Uruapan, la verdad, francamente, tendría que ser en el día. En la noche ya lo vemos muy difícil ese territorio, ¿sí? Y esto creo que deja mucho que desear de las autoridades. Es difícil, ¿eh? La lucha ha sido difícil, pero sin embargo creo que les ha faltado. Sobre todo en las leyes, hemos dejado las leyes de un lado, ¿sí? Creemos que solamente con el combate físico a la delincuencia lo podemos estar logrando. Pero la ley es como que la han ido dejando y eso ha propiciado que los, este, esta gente que se dedica a la delincuencia le permita salir por la puerta trasera. Y eso, ese sería una de las tareas que tendríamos que estar, si llego a la legislatura, propiciando, ¿sí? Que se cuiden las puertas traseras para que los delincuentes se queden ahí. Y además, que paguen su estadía. Porque el pueblo ya no puede hacerse cargo de estos delincuentes. Todavía delinquen y todavía le tenemos que pagar su estadía en la cárcel. Esa, este, regeneración o ese reincorporamiento a la sociedad tendrían que estarlo costeando ellos. Y creo que esa es una de las propuestas que traemos como redes sociales progresistas, como candidato a diputado. Pero, por ejemplo, ¿no cree que existe también la corrupción dentro de? O sea, como decir, este, sí lo capturamos, pero a los días lo soltamos. Sí, debe de ser. No creo que, este, las autoridades estén, hay muchas formas, tanto de los jueces, tanto de los ministerios públicos, en este caso ya las fiscalías, que generan un expediente muy deficiente para propiciar este, este modo de corrupción. Y hoy tendremos que estar legislando sobre cómo deben de hacerse las cosas. ¿Quién es el primer responsable y cómo lo tendrían que estar, este, levantando su expediente? Porque eso es lo que ha faltado. Hacemos que, o propiciamos que se envicie la zona, este, la escena del crimen y luego el delincuente sale tranquilamente. ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues nada más invitar a la ciudadanía. No me queda más que invitarlos a que le demos oportunidad a la gente que va de nuevo, ¿eh? Creo que traemos buenas propuestas. Si creen que en su servidor está una de estas opciones, redes sociales progresistas estará recibiendo su apoyo. Y, este, y bueno, el día, el día de la elección, no se los olvide cruzar por redes sociales progresistas. Pues vaya, ahí está la invitación a todos los ciudadanos, en este caso, que se unan a redes sociales progresistas. Vamos a estarle dando lata para checar también lo que viene siendo, hoy arranca lo que viene siendo, lo que, las campañas electorales, pero aún falta mucho en estos dos meses que podrían sumarse más, este, personas, podrían también ver con qué grupos se unen y darle más fuerza. ¿Verdad? Sí, sí, nos, nos, no nos queda más que agradecer esta invitación que nos hace como medio. Y, bueno, yo creo que las alianzas son factibles en el municipio, en el distrito, y creo que ahí podríamos conjuntar fuerzas, no para ser más fuertes como candidato, sino para tener una mejor opción en la elección de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos deben de saber que hay otra gente que piensa diferente a la gente que ha sido y que no ha estado, que ha estado en el Congreso y que no ha servido. Perfecto, muchísimas gracias. Pues él fue el maestro David Torres Páramo, candidato a diputado federal por el Distrito 7 en Zacapo.